¿Cómo están, cracks? El Olympique de Marsella le ganó 1-0 al Paris Saint-Germain en el Clásico de Francia y en Marsella hubo fiesta. Cracks, el Marsella no le ganaba al París desde noviembre del 2011, o sea, casi 9 años. ¿Creen que eso justifica los festejos o son exagerados? Leemos su opinión en los comentarios. Si quieren estar bien enterados de todo lo que pasa con el mejor fútbol, tienen que suscribirse a este canal. Y quédense hasta el final porque hay mucha información que tienen que conocer. Y en el episodio que Neymar denunció sobre insultos racistas por parte de Álvaro González, en algunos medios se habla de que la sanción para Neymar puede ser dura, pues según el reglamento podría ir de entre 4 y 7 partidos por el golpe que le dio en la cabeza. Sin embargo, y esto es oficial, el Paris Saint-Germain ya anunció que apoyarán a Ney. El club subraya que no hay lugar para el racismo en la sociedad, el fútbol y nuestras vidas, y pide que todo el mundo se pronuncie contra todo tipo de racismo. Publicó el club en un comunicado. Por su parte, el Marsella en un comunicado aseguró que Álvaro González no es racista, que lo ha demostrado en su comportamiento diario desde que se incorporó al club. Y además mencionaron lo siguiente. Esta controversia es grave y ya tiene graves consecuencias. El club condena así la difusión de los números de teléfono privados de Álvaro González y sus familiares, en medios y redes sociales brasileños, dando lugar desde entonces a un hostigamiento constante, consistente en particular en amenazas de muerte. Será este miércoles cuando se reúnan las autoridades de la Liga para determinar los castigos para los expulsados. Cracks, ¿ustedes qué opinan de todo esto? En titular este contamos que el medio italiano Sport Mediaset aseguraba que el Real Madrid quería lanzar una bomba y había ofrecido 100 millones de euros al Inter de Milán para fichar a Lautaro Martínez. Después, medios en España aseguraban que esto era falso y que incluso el Madrid lo había negado. El representante del argentino habló y dejó en claro algo que en el propio Inter ya se habían cansado de asegurar. Se queda en el Inter esta temporada. No hemos hablado sobre el club blanco, no hay nada, dijo el agente para Sky Sports. Así que ni en el Barcelona ni en el Real Madrid. Lautaro seguirá siendo nero absurro. El partido amistoso entre el Nastic y el Barcelona, que ganó el Barça por 3-1, dejó esta imagen de Lionel Messi que el chiringuito se encargó de compartir. Messi se enojó con el rival Javier Riveles, que fue el encargado de marcarlo. Esto porque le dio muchas patadas. Riveles contó cómo fue este enfrentamiento. El defensa dijo que al final vio molesto a Messi, por lo que prefirió mejor no pedirle su camiseta. Siguió la jornada 1 de la Premier. El Sheffield recibió al Wolverhampton, que ganó por dos goles a cero gracias a anotaciones de Raúl Jiménez y Roman Saiz. En el otro partido de la Premier, el Chelsea le ganó 3-1 al Brighton. Jorginho marcó al 23. Al 54, el Brighton empató el juego con gol de Leandro Brossard. Después vino Rhys James al 56 para darle la ventaja al Chelsea. Souma al 66 puso el 3-1 definitivo. Havertz debutó con su nuevo club jugando 80 minutos. Soy muy feliz sabiendo que las cámaras de Amazon ya no están, dijo José Mourinho ahora que el Tottenham ya no graba su documental. Marcos Acuña es nuevo jugador del Sevilla. Llega desde el Sporting de Lisboa. Este es el balón con el que se jugará la Champions 2020-2021. ¿Les gusta? La Fiorentina presentó a Jacomo Buenaventura que llega libre desde el Milan. De Son en Inglaterra asegura que el Olympique de Marsella dijo no al Leeds, que quería fichar a Dimitri Payet. El Liverpool estaría interesado en Denis Zakaria del Monche Gladbach, asegura el Daily Mail. Cracks, en la Copa de Alemania el Borussia Dortmund le ganó 5-0 al Duisburgo y esto le permite pasar a la segunda ronda del Apocal. Jude Bellingham anotó su primer gol con tan solo 17 años en partido oficial con el Dortmund. Y en esta misma competición, algo que ya teníamos mucho sin ver, hay 10.000 aficionados en el partido Dresden contra Hamburgo. El partido terminó 4-1 y eliminan a Hamburgo. En este mismo partido déjenme les cuento que el jugador Tony Leitzner, jugador de Hamburgo, estaban ahí entrevistándolo ya cuando acabó el partido. Ahí enfrente en las tribunas le estaban gritando de cosas. Y dejen la entrevista, se brincan las gradas y vean lo que pasó. ¿Cómo ven, cracks? Dejen sus opiniones aquí en los comentarios. Y aparte de terminar, les tengo una buena noticia. Si no han visto el Instagram de Manu, ahí les tiene un sorteo para ustedes, muy sencillo para participar y ganarse un lindo reloj. Esto, pues ya saben, por los 5 millones. Cracks, ya es lunes, les deseamos un inicio de semana muy bonito. No se despeden de cracks, que siempre también estamos al pendiente de todos sus comentarios. Las redes sociales se las dejamos aquí abajo. Nosotros nos vemos en el próximo video.